¡Aplausos! Muchas gracias a la mañana Comunitarios Preguntas Están muy calladitos ¿Para quién van a hacer Esa, digamos Los tomates, la lechuga ¿Para quién van a hacer? ¿Para la comunidad? Hablamos con la tía Ya hablamos con la tía y dijimos No, aquí lo ha apoderado Las tías, porque las tías A par con nosotros ahí Apaleando y todas esas cosas Entonces dijimos, mire, aquí hay que ver La producción Y no sé, hay que contabilizar No, pero de por sí Estamos trabajando igual con los niños O sea, el jardín, directamente el jardín Obviamente que los apoderados Estamos Igual, no sé Vamos a compartir algo, dice yo Pero esto No se queda aquí Porque ya para el próximo año Ya estamos Fortaleciendo Y hay más apoderados Que están entusiasmados Digamos, en este proyecto Y bueno, nos están dando Otros espacios Para otras cosas Entonces, tenemos más ánimo Y lo que se logró Es la unidad Y la comunicación Entre los apoderados Porque yo les digo Estaban en el mismo curso Sus hijos Pero no se hablaban Y ahora no Porque ahora ya Tienen la comunicación por teléfono Que, oye, mira Pudimos de tal lado Oye, hoy día Nos queramos arreglar Me acompañé Eso se logró ya En esta participación ¡Felicitaciones! ¡Bravo! Yo quiero hacer una consulta Allá hay una consulta Caso Elisa Bueno, el curso de nosotros Muy pequeñitos Nuestra reterraga es tan grande Nosotros no sabemos Cuando se cosecha Ustedes tuvieron un curso Más intenso Que el de nosotros Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo no participé del curso Juanita Pero yo Me fui a capacitarlo En el otro lado Así que yo Tras mi fotocopia Tú me has moderado Y... Tarea Vamos a tener que hacer Un curso 2 De huerto 2 Claro Alicia ¿Dónde está? No, Vivi, Vivi Vivi Vamos a tener que buscar Un curso 2 Para saber Cuándo se cosecha La beterraga Y... Tenemos mucho que trabajar En comportaje Porque no solamente Hacer los huertos Y que hacemos después Con las cascaritas ¿No cierto? Las hojitas de la beterraga En fin Tenemos mucho, mucho Que seguir avanzando Pero yo quería preguntarle A la señora María Yo he escuchado Que usted ha llevado Estas ideas A otros lados También de esto De los huertos Sí, la verdad Sí, la verdad Chilo está justamente Ahí trabajando En... Bueno... Lo puse en el... En el tema de eso Me lo estoy trabajando En el Liceo Chiloé Y este Lunes Y logramos El Jardín Seco Con nuestro... Eh... Prekinder A cuarto básico Que ya está listo El Lunes ya lo presentamos Y como le digo También... Eh... Hemos logrado En el Jardín Infantil Eh... La Ambicultura ¡Bravo! Así que... Como le digo O sea... No lo hemos quedado ahí No lo hemos quedado aquí Porque igual Nos estamos haciendo muchas... Eh... Muchos talleres Muchas cosas Entonces... Yo no lo puedo mandar solo Porque el Jardín no lo ando yo O sea... Yo creo de todo Pero... Ahí... Eh... Bueno... El gran apoyo De la señora Victoria Terán Que es la... La directora La... La tía Daniela La tía María Lorena también Que ella ha estado pero... Geniales, geniales con nosotros Y qué querés que le diga a todos Mi amogados Que me han apoyado A full Y yo le digo No es que me imaginé Que iba a haber tanto compromiso En los apoderados Porque... En realidad Uno dice Ah... Si estos son huertos O sea... Hay gente que me dice No, no me interesa Pero sí... O sea... El plantar una semilla O plantar... Un almaceno La emoción grande Yo la vi En los apoderados Bueno, lamentablemente No puedo venir a Stephanie Y dame las gracias Porque... Aunque no lo crean La gente extranjera Nos apoyó más Que nuestros niños Compatriotas Así que... Mil gracias Rooney Mil gracias Señora Mónica Bueno, y los que nos están regalos Aquí a Daniela Y a María Lorena Que ellos... A todo ritmo nomás Vamos a ser Y bueno, íbamos a tener Hacernos los horarios De aquí en el verano Porque yo también tengo que ir a regar Y todo eso Así que tenemos Ya tenemos ¿Cómo se llama? El calendario ya Por lo menos ya Programado Así que... Gracias Bueno... Estas maravillosas experiencias Que ustedes han escuchado Yo quiero Y puedo tirarla al agua Un poquito, señora María Porque al comienzo La señora María Quería Eh... Hacer trabajar A los adultos mayores Con las máquinas Y... Esto es un ejemplo Veo yo De cómo La participación O sea El tener herramientas Participan Participativas Cambian El... Hacia dónde se va Pero también Permiten que efectivamente La gente Como dice la señora María Nos terminemos Eh... Admirando De cómo la gente Quiere participar En esto de los huertos En que se siente representado Entonces Lo que podía ser Una muy buena idea Personal de uno Se transforma En una idea colectiva De muchos y muchas Que la señora María Ha liderado Junto con Alejandra Quilaquiao Que también Agradecemos Eh... Que eran las dos promotoras Que estaban En esto Así que un gran aplauso Aplausos Y... Espero que sepan Que sepan Muchos huertos Tenemos el cerro entero No puede ser Tener aquí ¿O no?